Bien pacundo ahí cargando los botes, muy bueno 4 de la mañana cargando los botes porque dicen que no, está muy lindo vamos a ver que pasa bueno no soy un carajo creo salimos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana hace una hora está amaneciendo bueno ya hace como una hora y algo hicimos como 25 kilómetros ha llegado delante Facundilio, está amaneciendo ahí lo vemos en Cacundo, su primera travesía, qué peligro Cacundo ¿cómo va ahí? acá hace alguna declaración acá remando remándole acá en el agua este es de otro bando, ya quiere parar comer un salamín y todo con mate caliente me conformo yo iba a traer el matelito y después me dijeron ahí está, ve, estamos el tema del matelito, traer el matelito no, no son de nada la cosa de él y la cosa mía bueno, ya está amaneciendo, acá el río se empieza a abrir un poco el cuarto de la mañana y acá lo vemos en Cacundo, que va medio renegado y allá de aquel lado, donde está saliendo el sol, está el río La Plata en la nada misma se ve y acá seguimos cruzando, allá se ve un grupo adelante seguimos cruzando bueno, increíble este sector que se ve todo así tan amplio le va a haber 20 centímetros de agua todo encajado en el barro algunos ahí atrás todos encajados en el barro renegando sobre todo los que tienen timón pero ya saliendo y siguiendo para la isla allá vienen los chicos estos que nos hicimos amigos durante la noche van o colamos en realidad ahí están todos viniendo seguimos en estos 20 centímetros de agua hacia el fondo del río La Plata según dicen todos vamos muy bien se vienen los compañeros bueno, seguiremos seguimos avanzando quedemos la isla todavía se sigue levantando neblina todavía se sigue levantando neblina primera parada todo bajando acá el scout se fue allá al fondo no vaya a romper nada está tranquilo, no hay viento, nada está lindo el día por ahora tengo manzana, tengo zanahoria acá trae una verdurería primera parada, ya todos saliendo primera y única primera y única dicen acá y ahora estamos entrando acá ¿esto cómo se llama? esto es el diablo hola miércoles seguimos en el arroyo del diablito todavía ahí están los profesionales saluden ahí los chicos que van a salir por la tele bueno levantaron el pulgar bueno después le pedimos el teléfono para las chicas para los chicos ahi vengo mira Mati ahí están tus amigos mira cargador ehh! no! que están las chicas ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Anto! ¡Anto! ¡Si! ¡Yo salí a correr atrás y vos! ¡Pum! ¡Al agua! Estamos en los últimos, ¿cuántos? 12 kilómetros 12 kilómetros ¿Cómo va ya? ¿Cómo va jefe? Eucanuba ¿Eucanuba? ¿Por qué Eucanuba? El año pasado traje todo envuelto En bolsa de Eucanuba ¡Ah! Y los perros salían a correr ¡Ah! Estábamos por los canales y los perros Me ladraban, bueno Mirá vos Este año las traje de nuevo Están acá, solo que las di vuelta ¡Ah! Está bien No pagó la publicidad No tuvo sponsor No estuvo sponsor de Eucanuba No estuvo sponsor de Eucanuba Le di vuelta la bolsa Bueno, esto es muy lindo, parece el Paraná viejo nuestro Está muy lindo, no lo conocía yo Acá Mis compañeros lo hicieron 32 veces Total Yo no salgo acá, mentira 32 Claro, 32 veces El compañero está poniendo camisa Mira, mira Fijate que abrió pecho, viste Lo que ese joven, papá, eh Mirá No, no, no Están acá Están acá Hola Panda Si estoy al lado tuyoso medio boludo Acá ¿Dónde estamos? Cerca de los Bajos del Temor Siendo para la... La Solís Y Ollarbide O sea, allá, allá enfrente Solís Y después atrás Ollarbide Y después de ahí Ollarbide salimos para Martín García Bueno, ya falta más o menos unos 12 kilómetros dijimos Si, un poquito menos Un poquito menos Y seguimos un día bárbaro Nubladito incluso a pedir de boca Ahí vamos a toda la muchachada Bueno, algunas chispitas De luz, me lleva el viento Muy lindo Ya falta poquito Deben faltar 8 kilómetros, calculo Más o menos Eh... Según dicen El viento nos ayudó Está todo muy lindo Así que seguimos rimando Y ahí vemos a Romina De buena aventura Con toda su banda Acá Mostrando el GPS justamente Chaaaa Que anda el sapito El sapito El sapito che Último tramo Y ahora vamos Siguiendo a la profe Romina Ya lo que se ve allá enfrente De Martín García Eh... Y ahí sigue el pollo remando Bueno... Y al fin llegando Llegando a... Ahí la Martín García Acá van los amigos Por allá ya... Tiene el Facu también Con toda la muchachada Bueno, como podrán ver Hoy el clima estaba especial Se anunciaba una sudestada Muy grande Por eso cruzamos antes Mucho antes Eh... Bueno, pero está todo tranquilito Allá va la muchachada Y vamos a la búsqueda Dale, dale, a ver Para vos Me dijiste la sudestada Acá la tenés Estamos llegando A la isla Martín García El río está planchado Parece que estamos remando En un pote de dulce de leche Para vos Acá está la sudestada Y ahí estamos llegando Por fin, por fin, por fin Por fin El problema de filmar Vamos con una cámara Sola ¿Por gilés? Claro Y acá estamos con la Romy Se nos trajo Y atrás la... La Juana ¿Qué hace la Juana? La Juana que es mal tipo Que lindo Y acá está Viste, la encontramos a la Romy ¿Viste? Llegaste feliz Apareció la Romy Es otra la cara tuya Marico... Dios... Que suerte que tenés Ahí estamos llegando Ahí está el compañero ¿Qué pasa? Que saluda A ver... Que grande Que grande Que grande Y la vea Que pare de hacer travesía Viste Porque veo travesía por todos lados Si él pasa Mira la pala adentro No hay foto Hay video boludo Si, si, si Acá están los chicos de Rosario Acá están los chicos de Rosario Acá la ventanita porque es personal Porque te hacen sacar la marcha Yo iba a salir de todo ¿Vale? 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 Bien Vamos por acá Buenas 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 Vamos a ir preparados para Rosario Acá están La ventanita Le damos de vuelta Le damos de vuelta Le damos las dudas Para que no se sienta mal Dale vuelta Bueno, te llevas al team Buah, buah Mañana te podes llevar al calle ¿50 no tenés? Eh... Dejame que me fijó ¿Cómo complicar las cosas? ¿No trajiste 50? No Yo traje 50 ¿Y te di yo? Recién 50 Estos 50 ¿Estos 50 son de...? Eran Guardamos los 50 ¿Bien? ¿Estás haciendo plata? Si, bajo el... Por favor que quedemos... Los premios se comparten Los premios se comparten ¡Vamos la academia! Bueno, te llevas el pin Chao Gracias Chao chicas, suerte Chao En ese momento Se puso una sola vez Allá cuando tomamos mate Y nunca más la estrategia que se eligió no es criar el músculo y acá vemos todas las muchachadas toda la gente de Central por supuesto, de la cadena vamos Central y ahí vemos el queso yendo plácidamente a su lugar ¿devolviste el queso? sí, te devolví el queso ahí está la cárcel mi papá estuvo preso acá por rebeldía en la colimpa ahí lo caemos guardamos un poquito de coca mira que la estamos grabando mirá hace la publicidad y todo no hay los pasos ¿se lo devuelvo? porque se lo hacemos tierra no, pasale, pasale no, no no pero aparte en contra que todo ¿todo ahí? hola 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 todo lo presente hola no, este dicen que es el parque de las luces pero si es de día no vamos a verlo acá, acá tenemos todo ahí no la pasa una musita ¿no? hola 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 por tu camino acá se ven otras partes de las defensas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!